Chicos, hoy hemos hecho una ensalada de pez y vamos a mezclar todos los malditos sabores. Esperad, esperad, que falta el de fresa. El de fresa, vamos a buscar el de fresa, volvemos al video. Ya hemos vuelto, no sé qué pasó, hay un fallo de transmisión, pero ya tenemos el pez rojo y nada, que sigamos con la ensalada. ¿O qué? A ver, ya tenemos el de fresa. Cayó uno en la pantalla, no pasa nada. Sí, cayó uno en la pantalla y mirad, le estamos mezclando los pez. Y ahora sí, vamos a... A ver, tú sujeta la cámara y graba los pez. Y van a caer más porque... A ver, van a caer. Tres, dos, tres, dos... Lo tengo que robar toda... Toda... A ver... Eso es lo que estoy haciendo. Madre mía. Esperad, que voy a por los de sandía. Eso es lo de sandía y nos vamos a comer toda la ensalada. No queremos mostrar nuestras caras porque es parte del canal. Si tenemos trece suscriptores, ya las mostraremos. Y el primer suscriptor lo vamos a añadir a Fabián. Sí. Y la segunda va a ser María. María, la hermana de Fabián. Y tercero vas a ver. Si no sabremos cuáles suscriptores, ya tenemos trece. Ya hemos abierto uno. Y uno de acá en la pantalla, ¿no? Sí. A ver, dame, dame los de sandía. ¿En la pantalla frontal? No, en la de donde grabamos. Vale. Ya hemos abierto todos los peces. Los peces. ¡Ay! Madre mía, todos los peces que estamos... ¡Ay, que faltan algunos! ...recolectando, mirad. Ah, pero este se ha partido, así que me lo como. Cometelo. Madre mía, y ahora nos quedamos un cacho de... No, espera, vamos a comérnosla toda entera. No, nosotros no podemos dejar un cacho de... ¡No la comemos! ¡No, no, no! No, pero comemos... ...enreda. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira, y aquí! Vamos a la ensalada. ¡Ah! ¿Qué te das? No se me enteró. Madre mía. Madre mía, ¿qué fallo de transmisión ocurre? Madre mía. Madre mía. Ay, me retiró. Mi gente se rompe, por Dios. ¡Ah! Acabó esta competición, ganó a mi hermano. Ha ganado a mi hermano. Ha ganado a mi hermano. Sí, ha ganado a mi hermano. el que más ha comido y por eso ganó mi hermano ganó mi hermano y yo perdí venga ya no enseñes la cara solo tú puedes enseñar la cara pero a mí yo no puedo ¿vale? tú has ganado ¿vale? hasta el próximo vídeo